Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Mazatlán en contra de Monterrey. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que los rayados del Monterrey vencerán a Mazatlán. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta a qué equipo apoyas y desde qué ciudades que lo apoyas. Yo le estaré dando un like y corazón a todos los comentarios. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo crack. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo todos los partidos restantes de la Liga MX. Así que crack, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 15. Y en esta ocasión amigos, el equipo de Mazatlán recibe en cancha del Estadio Kraken a los rayados del Monterrey. Cracks, este partido se jugará a las 9pm hora del tiempo del centro de México y a las 7pm hora de California. Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Pacífico, el Mazatlán, comandado por el jefe Tomás Boy, viene de sacar los 3 puntos la jornada pasada. Ya que en esa ocasión recibieron la visita del equipo de Juárez. Ese partido lo ganaron fácilmente 3 a 2. Y ahora cuando reciban la visita de Monterrey, tratarán de sacar los 3 puntos para seguir sumando de a 3 y tratar de entrar a la zona de repechaje. Por su parte, el equipo del Monterrey, el equipo comandado por el turco Mohamed, la jornada pasada le tocó recibir en cancha del Estadio BVA al equipo de Puebla. En esa ocasión amigos, el equipo del Monterrey demostró su poderío y también demostró porque es el actual monarca de la Liga MX, al vencer fácilmente 3 a 1 al equipo de Puebla. Ahora amigos, tratarán de sacar los 3 puntos cuando visiten el Estadio Kraken. Amigos, actualmente el equipo del Monterrey se encuentra en la sexta posición de la tabla general con 23 puntos. Mientras que el equipo de Juárez se encuentra en la posición número 16 de la tabla general con 13 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Mazatlán y Monterrey podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 a partir de las 9 pm hora del tiempo del Centro de México. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides esperar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.